Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Las autoridades se ponen las pilas tras aumento de casos de dengue en el país. Tras el aumento de casos de dengue y el reporte de las salas de emergencia de diversos hospitales abarrotados, las autoridades del país tuvieron que ponerse las pilas adoptando medidas y llevando a cabo una intensa jornada de operativos en diversos puntos del país para combatir la enfermedad. En lo que va de año, se han registrado 12.991 reportes de casos y 11 fallecidos por esta enfermedad, siendo los más afectados por la enfermedad los niños y adolescentes de entre 10 a 19 años, lo que ha provocado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízanos siempre por Noticias CTV.